El comunicado de la Colmebol, donde dice, estimados señores, por medio de la presente, me dirijo a ustedes y por su intermedio a los clubes asociados, participantes de la Colmebol. Libertadores 2021, para informar con profundo pesar del fallecimiento de Alexandro Javier Arce, hijo de Francisco Chiqui Arce, entrenador del club cerro porteño. En ese sentido, en función del triste acontecimiento y por la sensibilidad del momento, la Colmebol ha decidido posponer el partido entre Fluminense de Brasil y Cerro Porteño por su octavo de final de la Copa Libertadores 2021, originalmente programado para el próximo martes 20 de julio, quedando nueva la fecha establecida para el 3 de agosto, el martes 3 de agosto, en el estadio Maracaná. Este es el comunicado de la Colmebol, hablaron con la gente, Juan, de la gente de Fluminense y estuvieron de acuerdo porque es un tema muy delicado y le mandamos nuestras condolencias a perder, o sea, uno está preparado de alguna manera, o no, pero estás preparado para que se vayan tus viejos, tus padres, pero nunca un hijo, así que mucha fuerza para la familia de Chiqui, es un momento muy duro, muy difícil.